Bien, entonces veíamos cómo resulta adecuado este diseño de iluminación natural viniendo desde el sur o desde el este en nuestra localización geográfica para permitir el complemento con la iluminación artificial. A medida que vaya descendiendo la iluminación, el nivel de iluminación natural, se irán encendiendo de manera progresiva los distintos circuitos de la iluminación artificial para compensar la diferencia y mantener constante el nivel de iluminación dentro de esta fábrica, por ejemplo. Así es como acá tenemos dos casos en los que cuando no hay otra alternativa se pueden usar pequeñas líneas de iluminación cenital para minimizar el ingreso de radiación solar, que siempre va a ser importante. Esto hay que usarlo como último recurso porque la idea es complementar la iluminación del aventanamiento que se puede controlar más fácilmente con la iluminación artificial. Acá tenemos un claro ejemplo de cómo se complementa la iluminación cenital en las localidades donde resulta adecuado con el encendido progresivo de la iluminación artificial, cómo se compensan las dos y se mantienen los niveles de iluminación adecuados. Este es un excelente ejemplo que hay en Catamarca, esta es la escuela industrial, la ENET número uno, este es el edificio donde normalmente damos las clases prácticas y estos son los talleres que tienen el tipo de iluminación en el techo en diente de sierra, el techo SHET, que está orientado hacia el sur. Entonces tiene un muy buen ingreso de la iluminación natural sin el impacto de la radiación solar entrando directamente a las salas de los talleres. Yo les recomiendo visitar esta localización porque resulta muy adecuado para entender su funcionamiento. Cuando no hay otra alternativa que utilizar la iluminación cenital, es decir, la iluminación que viene desde el CENET, desde la parte superior del techo, se pueden utilizar estos artefactos que se denominan lumiductos, o sea, ductos con ductos para iluminación. Lumiductos. Estos lumiductos son tres segmentos de un tubo metálico, normalmente de chapa galvanizado de aluminio, que se puede articular de esta forma, como vemos, aquí está puesto exactamente vertical, y aquí está articulado con estas articulaciones que tiene para dejarlo vertical en una cubierta inclinada, como en este caso, por ejemplo, y procurar en el interior una iluminación que es el resultado de los rebotes en una cobertura reflectante de aluminio que tiene en el interior. Parece como si fuesen artefactos de iluminación, pero en realidad son lumiductos. En algunos casos vienen las lámparas dentro del lumiducto, entonces uno, con la instalación de los sensores adecuados, puede hacer funcionar esta transición entre la iluminación natural y la iluminación artificial, ubicadas exactamente en el mismo punto, para no cambiar la orientación de la iluminación si fuese necesario, y mantener el local con un nivel de iluminación constante, ubicando en el mismo artefacto la entrada de iluminación natural y la localización de la fuente de luz artificial. Ahora vamos a ir a los muros, y en los muros vamos a ir comparando los distintos niveles de eficiencia hidrotérmico que tienen conforme a lo establecido en la norma IRAM, que es la norma de confort hidrotérmico 11.605, que establece tres niveles de confort. Un nivel A, que es el superior, es el recomendado, un nivel medio y un nivel mínimo, que normalmente no verifica estos niveles de confort. Acá tenemos el caso, siempre vamos a tener el esquema geométrico, el esquema constructivo de la fotografía del modelo, los distintos componentes, en este caso un doble muro macizo de ladrillo común, con una barrera de vapor, para evitar la condensación interior, y una placa de poliestireno expandido. Vamos a comparar dos situaciones. Una, la de la zona 3, zona bioclimática 3, en invierno, y zona bioclimática 4, en invierno también. Esta sería la zona de Belén, Andalgalá y Santa María, y esta la zona de Tinogasta y Fiambalá, que están en dos zonas diferentes bioclimáticas, en la misma provincia, con distintos niveles de exigencia en el confort. Y entonces aquí vemos los distintos componentes, vamos a ir viendo, y vamos a ir viendo varios casos, entonces vamos a tener el revoque fino interior, grueso interior, la capa de mampostería, el aislante, la capa de mampostería exterior, y aquí ven la diferencia, porque la placa de poliestireno, la placa de tergopol, que tiene, en el caso de Belén, Andalgalá y Santa María, para la zona 3, es necesario solamente 25 milímetros. Y en cambio, en la zona 4, más rigurosa, son necesarios 10 milímetros más, o sea, 35 milímetros, para lograr una resistencia térmica adecuada, que le permita cumplir con la norma IRAM. Y en los dos casos, sí verifica, porque se aumentó el espesor del aislante térmico. Recuerdan, el episteme 3, si puedo medir, puedo mejorar. En este caso, se hicieron las mediciones adecuadas, y la mejora consistió en un aumento del espesor del aislante térmico. Este sería otro caso, donde la diferencia es que, en la cara interior, hay ladrillo hueco en lugar del ladrillo macizo, pero la composición es similar. El ladrillo hueco, la barrera de vapor, el aislante térmico, la barrera de vapor, siempre se coloca en la parte caliente del muro, en la parte interior del muro. El aislante térmico, siempre en la cara más exterior. La diferencia entre estos dos componentes es que el aislante térmico tiende a ir lo más afuera posible, hacia el exterior, y la barrera de vapor, hacia adentro, para evitar la condensación. Y aquí vemos la composición en el esquema geométrico. Vemos los distintos rendimientos. En los dos casos, sí verifica, y es suficiente con, en este caso, fíjense, ya vamos de 35 milímetros del caso anterior, para la zona 4, vamos a 40. Y de 25 milímetros que teníamos en la zona 3, vamos a 40 milímetros también. O sea, a medida que vamos midiendo las condiciones de rigurosidad de la zona bioclimática correspondiente, vamos haciendo las correcciones necesarias para mantenernos siempre dentro de la zona de confort, y esto supone un aumento en el espesor, en la sección del aislante térmico. Acá tenemos otro caso, donde se pone en la cara externa el tergopol, y en la cara interna las distintas capas componentes, después veremos el detalle, y ladrillo hueco de 18 centímetros. Acá vemos cómo está compuesta geométricamente y los valores del rendimiento. En el caso de la zona 3, es suficiente con 20 milímetros de espesor de aislante térmico en la cara exterior. Y en la zona 4 se necesitan 25 milímetros para cumplir con la exigencia de la norma IRAM. Veremos otro caso, estos son bloques. También con el aislante térmico en la cara exterior. Esto supone una muy buena protección de carácter mecánico para evitar la rotura del aislante al exterior. Y acá vemos cómo el bloque de cemento rinde mucho menos, y para lograr eficiencias adecuadas que permitan el cumplimiento de la norma IRAM, se necesitan, en el caso de la zona 3, 55 milímetros de espesor. Y en el caso de la zona 4, 75 milímetros de espesor. O sea, ustedes ven que cuando se utiliza un material de menor calidad de conductividad hidrotérmica, se requieren mayores aislantes térmicos. La incorporación de mayores aislantes térmicos porque el bloque tiene muy poca inercia térmica. Por eso se requiere suplir este defecto con el agregado de aislación térmica. Acá tenemos el caso de un edificio convencional con ladrillo hueco y la estructura de hormigón armado que vemos en el esquema de la fotografía y cómo es la composición. Y entonces son muros con estructura independiente y cerramiento de ladrillo cerámico no portante de 18 centímetros con aislamiento exterior de tergopol. Acá vemos el rendimiento. Para la zona 3 se necesitarían 25 milímetros. Para la zona 4, 30 milímetros. Y en esos dos casos estamos dentro de la zona de confort con el cumplimiento de los parámetros de la norma. Veremos el caso de tabiques de hormigón visto con placas de aislante térmico en el interior y las barreras de vapor correspondientes. Acá vemos los rendimientos. En el caso del tabique de hormigón armado que queda al exterior, aquí está el aislante térmico en color celeste, como en todos los casos, y vemos que para la zona 3 es suficiente con 25 milímetros y en la zona 4 se necesitan 10 milímetros más para entrar en los parámetros de cumplimiento de la norma. Aquí vemos una técnica constructiva que se llama steel framing que es muy parecida al Durlock. Es decir, es la técnica del Durlock usando los paneles adecuados para dejarlos al exterior. Paneles que son resistentes a la humedad. Y entonces, ¿cómo se va componiendo el panel con dos capas de aislación térmica para poder cumplir? Entonces, aquí vemos teñido en celeste, un aislante térmico en la posición número 3 y el otro aislante térmico en la posición número 6. Este necesita 9 centímetros de espesor que se suman a los 20 y tenemos 11 centímetros de espesor para tener la resistencia térmica adecuada y poder entrar dentro de los parámetros requeridos por la norma IRAM. Como ven, la construcción en steel framing es muy rápida y tiene algunos aspectos que la hacen económica, pero hay que incorporarle una muy importante aislación térmica en dos capas para poder entrar dentro de los parámetros de exigencia de la norma. Acá vemos un sistema de bloques de cemento con una malla de acero electrosoldada y en el centro el aislante térmico como vemos en el esquema. En este caso son necesarios, cuando tenemos esta doble capa de hormigón, 80 milímetros, 8 centímetros de tergopol, para poder entrar dentro de las resistencias térmicas totales que nos aseguren el cumplimiento de la norma. Estos son unos sistemas constructivos muy interesantes que utilizan bloques de tergopol rellenos con el hormigón adentro. Entonces vamos a tener ya consideradas dentro del bloque de tergopol las aislaciones térmicas correspondientes que permiten, como protección, poder revocar desde afuera y desde adentro, por ejemplo. Y entonces tenemos que estas dos paredes de tergopol que contienen la capa de hormigón armado tienen 35 milímetros para cumplir la exigencia de la zona 3 y la zona 4. Entonces... Gracias.